Hoy en turno de noche somos nuevamente heladeros, vinimos a Perche en Chiosa 2140 y vamos a hacer un juego con aquellos que caminan por esta zona. ¿Por qué? Porque tengo 5 gustos de helados no muy convencionales y aquellos que dividen el gusto se van a llevar un rico helado de Perche. Vamos a la calle a ver qué es lo que quiere la gente. Vamos a hacer un juego muy fácil. Si vos adivinás el gusto, te llevas un rico helado de Perche, ¿te parece? Prueba la señora. Tiene fruta. Tiene fruta, está pensando, está analizando. ¿Damasco? No. Pruebe nuevo, por favor. Estamos comiendo ricos helados en Perche en Chiosa 2140. Se adivina, se lleva un helado. Atención, degustación de helado. ¿Kinoto? A ver. ¿Kinoto Salwiki? Muy bien, se va a llevar un helado de Perche. Fuerte, aplaudanse ustedes. Vamos a ir con este, a ver cuál es este. Uy, este es complicado. Si adivinás el gusto, te llevas un helado de Perche. ¿Te parece el juego? Vamos. A ver, pruebe. El alcohol. El alcohol. Muy bien, va sacando conclusiones. ¿Zamballón? ¿Zamballón? ¿Con algo más puede llegar a ser? A ver. ¿El relleno? Zamballón con almendra, más o menos parecido. Tenemos acá, vamos a corroborarlo. Muy bien, Zamballón con almendra. Les voy a regalar un heladito. Estamos adivinando los gustos. Aquellos que tengan un paladar bien, pero bien fino, van a poder adivinar el gusto que se viene a continuación. A ver. ¿Tengo que probarlo? Claro, si no con la vista es complicado. A vos sos heladera. Atención, van a probar las dos. ¿Cómo es tu nombre? Salina. Tienen que probar las dos heladas a ver si adivinan de qué se trata. Que pruebe ella también. A ver, no te lo estás comiendo solo, hay angurrienta. ¿Para chocolate? Bien. Es chocolate, claro. Mirá el color que tiene. Si no sabés qué es chocolate, pero ahora me querés decir... Con garrapiñada. No, no es chocolate con garrapiñada. Tiene el nombre de un lugar de la Argentina, donde hay nieve. Chocolate bariloche fuerte. El aplauso para las chicas, corroboramos aquí. Aplaudan, por favor, que adivinó. No le aplauden, es. Ay, 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 ay. Piensa. Tiene whisky, por eso lo llamé a usted. Dulce de leche con nueve. No. Lo voy a sudar. El nombre empieza con crema. Y sigue con el nombre o con el pseudónimo de un país. ¿Crema? Crema rusa. Crema rusa. Crema rusa. ¡Fuerte el aplauso! ¡Adivinó! ¡Adivinó! Pero, álase la que piensa. Tiene pedacitos de almendra. Muy bien, va cerca, va muy cerca. Va a ser crema de almendra. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Adivinó! Crema de almendra se lleva a este heladito. Y también se lleva, para ir a pedir aquí, en Chiosa 2140, un rico helado de parche. Hemos hecho una degustación. Aquellos que tenían en claro cuáles eran los sabores que ingresaban. En su boca se llevaron un helado. En parche, que en este verano también tenés la promoción de dos cuartos por 99 pesos. No te lo podés perder. Los mejores helados de la costa en Chiosa 2140.